No bajar la guardia es la advertencia mundial, porque en Europa, por ejemplo, apenas los países intentan recuperar cierta normalidad y la gente comienza a salir a las calles, surgen los rebrotes. En solo una semana, más de un millón de personas se ha contagiado con este virus respiratorio en todo el planeta. Esperamos alcanzar un total de 10 millones de casos durante las próximas semanas. Este es un recordatorio sobrio de que mientras continuamos investigando una vacuna, tenemos la urgente responsabilidad de hacer todo lo posible con las herramientas que tenemos para erradicar la transmisión y salvar vidas. En Chile, el gobierno describe una leve holgura en las unidades críticas del país, pero atención, hay casi 9.000 enfermos hospitalizados por coronavirus en los hospitales del país y continúa el traslado de pacientes críticos entre las regiones. Hay una muy, pero muy leve mejoría. Sin embargo, esa mejoría leve se contrapone con algunas regiones donde no tenemos la misma situación. La leve mejoría se manifiesta porque hay un 14% menos de casos confirmados a nivel nacional. No podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir trabajando firmemente. El último reporte informó 172 personas fallecidas y 4.648 nuevos casos en un solo día. En estos casi cuatro meses de pandemia, el Ministerio de Salud ha informado que más de 3.000 personas han muerto con coronavirus como causa probable y 4.903 con examen confirmado. Hasta ahora en Chile, más de 259.000 personas se han contagiado de COVID-19. En nuestro país se han aplicado poco más de un millón de exámenes y aunque ha bajado levemente la tasa de positividad, hoy prácticamente 3 de cada 10 pacientes que se someten a un PCR están infectados. En la capital se han contagiado más de 206.000 personas. Le sigue Valparaíso con casi 10.500. Antofagasta, Bio Bio, Tarapacá y O'Higgins. En las regiones del país, la estrategia, dice el gobierno, se enfoca en reforzar las unidades críticas, trasladar pacientes graves a otros hospitales, intensificar las fiscalizaciones de las Ceremis de Salud y aislar a los contagiados en residencias sanitarias. Hace 14 días, el aumento de casos en Antofagasta era del 119% y bajó al 52%. En O'Higgins, además que instalamos cuarentenas, el aumento era del 247%. En los últimos 14 días bajó a 70%, o sea, tres veces. Y en Bio Bio, la disminución ha sido menor, pero bajamos de 85% de variación de casos a 73%. Coronel está en el foco de la preocupación del ministro de Salud y podría tener, en los próximos días, algunas medidas restrictivas. Mientras en Rapanui, el alcalde Pedro Edmunds anuncia que a partir del 1 de julio comenzarán las clases presenciales en la isla. Será tarea del Ministerio de Salud, afirmó el ministro París, vigilar que se cumplan las condiciones sanitarias para no poner en riesgo la salud de los estudiantes, los profesores y las familias. Se hace a petición del alcalde de Isla de Pascua, donde nosotros hemos visto que él ha hecho un esfuerzo enorme por mantener a la isla libre del coronavirus y ante ese éxito que hasta el momento ha manifestado, ha presentado la isla, él solicita la apertura de esta escuelita. No hay ninguna otra escuela que esté en esa situación por el momento y no puedo anunciar ninguna otra escuela que pueda abrirse en este momento. 2.078 pacientes están en las UCI del país y 1.751 están conectados a un respirador artificial. 427 personas están en condiciones críticas y 300 ventiladores mecánicos están disponibles. En el mundo, Estados Unidos se enfrentó otra jornada negra. Este miércoles batió otros récords. Casi 35.000 personas se contagiaron de coronavirus en un solo día y ya bordea los 2.400.000 casos. El segundo país con más pacientes con COVID-19 es Brasil, con casi 1.200.000. Chile continúa en el séptimo lugar de todo el mundo. Respecto de los fallecimientos, Estados Unidos ha superado los 122.000 pacientes muertos por coronavirus y Brasil ya registra casi 54.000 fallecidos. Chile está en el número 18 entre los países con más pacientes muertos durante esta pandemia en todo el planeta. La epidemia en las Américas sigue siendo intensa, particularmente en Centroamérica y Sudamérica, y a través de una gran cantidad de países. Y hemos visto una constante en la transmisión. Varios países han experimentado entre un 25 y un 50% en el aumento de casos durante la semana pasada. América Latina ya ha sobrepasado las 100.000 muertes por coronavirus. Mientras el Reino Unido anuncia un nuevo avance, ya ha comenzado las pruebas de una vacuna contra este COVID-19 en Brasil. Se va a aplicar a 3.000 voluntarios de entre 18 y 55 años en San Paulo y Río de Janeiro. En todo el mundo hay 9.506.788 casos confirmados, 5.169.397 pacientes se han recuperado y 484.406 personas han fallecido por COVID-19.